Se está hablando mucho de la situación de los frenos y todo lo demás. La data concreta y objetiva que nosotros tenemos al día de hoy es que los frenos son marca Norbemes, vinieron de Brasil. Ese coche, el Chapa 1, salió de acá en abril de este año en perfectas condiciones y con los frenos instalados. No solamente eso, sino que aparte en varias ocasiones técnicos de acá tuvieron que ir a las otras líneas, hacerle diferentes puestas de puntos, agregarle peso estatus, entre otras cuestiones. Pero sí, lo que nosotros podemos decir es que al menos la data adjetiva concreta es que de acá el tren en abril salió con los frenos nuevos. Este tipo de frenos, el fabricante es de Brasil, dentro de la misma garantía, para que lo entiendan, vienen pre-regulados de fábrica, por llamarlo de alguna manera, y la regulación final lo hacen los técnicos de Brasil. Eso ya se hizo en los talleres de Castelar, vino un técnico de Brasil a terminar de hacer toda la regulación de frenos. Te explico porque no es solamente lo que se hace acá, no es solamente la tarea de los frenos, sino que se hace una refacción integral de todo el coche, o sea, ya sea chapa, pintura, reparación de piso, de boi, que son las ruedas de los trenes, se instalan las zapatas de freno y todo lo demás. Y una vez que nosotros, digamos, está el trabajo como para entregar, en ese momento tienen que venir los inspectores, tanto de la UGOMS, de la Unión de Gestor Operativa, del Mitre y del Sarmiento, y aparte también inspectores de la CNRT, que ellos son los que dan el ok para ver si el coche está en condiciones o no de salir, aparte son los que certifican para poder hacer efectivo el pago del trabajo.